hola muy buenos a todos bienvenidos a un vídeo de mini world en esta ocasión nos encontramos en una vida de parkour el cual se llama parkour sony y como pueden ver nos han dejado directamente en el primer nivel porque al parecer es el tipo de parkour que va más o menos como por salas un poquitín como pasillos lo cual está bastante pero bastante bien así que de momento vamos a quitarnos esta camarita y veamos que nos han dejado en lo que viene siendo los carteles que bueno al parecer simplemente entendemos lo que es la uid que ya saben que dejaré en la descripción del vídeo junto con el nombre del mapa para que puedan buscarlo y descargarlo sin ningún problema fuera de eso no entiendo nada de lo que dice a excepción de que al parecer son 36 niveles lo cual me parece que está bastante bien así que vamos a comenzar con los saltos de una vez chicos porque al parecer 36 niveles puede llegar a ser un poquitín largo aunque estoy viendo que cada nivel pues es un poquitín digamos corto la verdad es como que bueno no estoy seguro pero supongo que cada vez que lleva una plataforma con checkpoint será un nivel así que en teoría ya estamos en el nivel número 3 y directamente pues es bastante bastante rápido aunque claro es muy probable que conforme vayamos avanzando esto se ponga un poquitín más complicado de momento estoy viendo que estos niveles son prácticamente lo mismo simplemente cambian el color como por ejemplo naranja el amarillo el rosa y el primero ya se me olvidó que color era porque ya no le alcanzo a ver pero bueno ok pues hemos cruzado el primer pasillo que en teoría me parece que serían cinco niveles si no me equivoco así que vamos a comenzar con el siguiente que efectivamente como pueden ver pues eran un poquito de cambio y es que ahora ya no son tan sencillos porque ponen un poquitín más de complejidad como el hecho de tener que ir encima de unos frascos que la verdad pues en muchas ocasiones son bastante complicados pero bueno lo hemos logrado a la segunda lo cual está bastante pero bastante bien ok pues la verdad es que me gusta es un mapa bastante sencillo por lo que veo bueno al menos de momento porque no llevamos ni la mitad ciertamente pero lo que está curioso y me gusta bastante es que están utilizando como colores bastante claritos lo cual no sé por qué pero siento que le da un toque bastante interesante ok mucho cuidadito porque creo yo que necesito agarrar carrerilla porque si no no llego y mira nada más menos mal que no lo hice por alguna razón ya me sospechaba yo que este iba a ser troll porque si no saltaba pensando que me iba a elevar me iba a caer justamente porque ahí no hay ningún bloque que te eleve simplemente lo pensé porque de momento dije como que este salto se ve un poquitín más corto de lo normal no es como que es bastante pequeñito entonces yo creo que no era necesario que te elevaran y justamente veo que pues es justamente lo que ha pasado y es que directamente pues era un poco para trolear no porque uno en muchas ocasiones se queda con esa sensación de que pues lo que tienes que hacer es simplemente correr y ya el bloque se encargará de elevarte pero en esta ocasión vemos que no ha sido el caso a ver quiero intentar venir por la zona de digamos doble salto aunque va a ser complicado porque estoy viendo que tenemos una zona con simplemente un bloque para agarrar carrerilla y honestamente para lograr este tipo de salto al menos por lo que yo he intentado me parece que necesito mínimo dos bloques para tomar un poco de velocidad pero si agarramos la diagonal tal vez lo logremos aunque va a ser complicado y de hecho creo que mejor me voy por el otro lado porque en realidad pues vemos que se me complica bastante obviamente las puertas pues son bastante bastante más fáciles a menos que no saltes bien y en vez de subir directamente te quedes abajo no pero bueno a ver esto por acá perfecto te imaginas que me caigo en este tipo de parkour sería bastante lamentable pero bueno ok subimos sin problema y ahora sí podemos continuar hemos intentado hacer el de doble salto eso es todo bastante bien pero la verdad es que no sé si hay una forma de hacerlo digamos de una forma más fácil porque yo he intentado y la única forma en la que me sale realmente es cuando tengo por lo menos dos bloques para agarrar un poco de velocidad y ciertamente incluso con ese tipo de detalle la verdad es que es un salto que se me complica bastante pero bueno ok seguimos avanzando la verdad no tengo ni idea ni siquiera en qué número de nivel vamos pero de momento vemos que esto pues está combinando colores pues la verdad es que bastante bastante clarito y eso me gusta bastante supongo que será que por eso que se llama más o menos como un mapa soleado o algo así parkour soleado lo cual pues está bastante bien yo me imaginaba más como niveles de playa por el nombre pero la verdad es que pues el diseño de colores me está gustando porque la verdad está bastante curioso ok pues aquí ya empiezan a poner un poco de bloques diferentes lo cual está bastante bien y realmente pues está relajante simplemente hay que seguir saltando con un poquitín de cuidado en ciertas ocasiones pero fuera de eso la verdad es que pues estoy notando que es un mapa bastante sencillito lo cual debo decir que me agrada ok aquí esto me parece que es bambú que por cierto ni siquiera sabía que se podían hacer bloques de bambú yo pensé que simplemente pues se podía utilizar para crear para crear algunas otras cosas pero no para bloques la verdad es que eso me topa me toma un poquito por sorpresa pero bueno a ver vamos a seguir avanzando llegamos a una zona de ladrillos y parece que más adelante iba a decir que es oro pero al parecer si no me equivoco esto es miel que por cierto ok esto no se rompe genial bueno no se romperá pero no hay problema porque ya encuentro yo una forma de caerme que no entiendo por qué incluso tratando tratándose de niveles bastante sencillos por alguna razón nunca lo creo terminar un parkour sin tener por lo menos una caída que por cierto en realidad ya me había caído antes no pero el punto es que generalmente no puedo pasar un mapa sin caerme ni una sola vez la verdad es que estaría bastante interesante lograrlo pero algo me dice que sería algo bastante complicado para mí ok ese salto estuvo un poquitín más alejado que los otros lo cual honestamente por un momento me dio la sensación de que pues digamos que me iba yo a caer pero bueno si no me caigo en un nivel ya lo hago en el otro no por eso no hay ningún problema ok pues vamos a ver esto por aquí realmente pues son saltos muy sencillos y no entiendo por qué me caigo la verdad se me hace muy extraño porque pues digamos que no es algo complicado pero aún así siempre termino en el suelo no entiendo por qué tal vez sea porque intento hacerlo un poquitín más rápido pero bueno vamos a comer un poquito porque la comida con tanto estar corriendo pues se va bajando bastante rápido y la verdad es que eso no es muy agradable que digamos ok pues la verdad no sé cuántos niveles vamos chicos pero creo yo que vamos avanzando bastante bien hasta ahora lo cual me da bastante gusto ok aquí ya cambia un poquito la cosa porque nos han puesto el nivel de lo que viene siendo trampillas que bueno saben que últimamente las trampillas pues tienen un pequeño problema y es que antes nos dejaban quedar en medio ahora cuando la abrimos pues estamos en medio digamos en el momento pero cuando damos un pequeño paso te lanzan hacia afuera lo cual está bastante curioso y en muchas ocasiones nos han complicado el tema de poder avanzar pero bueno ok creo yo que ok perfecto iba a decir que me va a dar problemas por el justamente quedar en la esquina de adentro por así decirlo pero por suerte no ha sido el caso ok aquí sí me mando para atrás ese fue digamos un movimiento un poquitín curioso pero bueno aquí creo yo que la mejor opción es ir abriendo las trampillas desde antes y de esa forma como que te evitas ciertos problemitas como por ejemplo justamente aquí me sal me sacó un poquitín hacia afuera y creo yo que aquí va a ser lo mismo pero si hago esto efectivamente bueno creo que no fue la mejor opción porque me está sacando un poquitín al lado que no quiero y es que como podemos ver aquí no me deja avanzar ok pequeño problema chicos a ver a ver a ver qué podemos hacer creo yo que puedo regresar un poco si abro pues parece que no me han bloqueado bastante a ver veamos debería haber una forma de poder regresar aunque no es algo muy seguro pero a ver que si cierro esto ok perfecto lo logramos genial ahora sí podemos abrir esto y la idea ahora es intentar moverme de este lado efectivamente porque de este lado como pueden ver no me bloquea el paso y podemos seguir avanzando sin problema la verdad es que es bastante curioso pero desde que metieron esa mecánica de que la trampilla cuando la cierras no te puedes quedar entre ellas sino que te lanza digamos a un lado la verdad es que pues metieron cierta dificultad para este tipo de niveles y como que cuesta un poquito hay que pensarle bastante y ver más o menos hacia qué lado te avienta pero fuera de eso la verdad es que está bastante pero bastante bien ahora llegamos a una zona de agua en la cual al parecer yo diría que son igual de los dos lados pero estoy notando que hay como una especie de lugar en el que hay que dar un salto del otro lado así que naturalmente creo yo que para mí es mucho mejor intentar venir por la zona directa y bueno aquí tengo un pequeño problema como se supone que salte aunque pues por un lado ciertamente iba a decir cómo se supone que salte si la escalera está justamente enfrente y eso naturalmente hace que al intentar saltar pues en muchas ocasiones te enganchas con la escalera y terminas un poquitín en el suelo a ver esto va a ser un poquitín complicado para mí porque controlar el tema de resbalarme por el hielo suele ser complicado pero si logro llegar bueno el plan era llegar al checkpoint no a lo que viene siendo la maceta pero bueno creo yo que podemos lograrlo efectivamente bueno pues parece ser que era más un poco más sencillo de lo que me imaginaba pero honestamente cuando vemos hielo en un parkour generalmente me entran muchos nervios porque en muchas ocasiones suele ser más complicado de lo que parece ok pues aquí ponen como tres niveles de de diferente dificultad lo cual está bastante bien pero la del centro realmente creo yo que es la más fácil aunque aquí estoy notando como que son tres dificultades no habermos ido un poquito por la zona un poco pues más difícil por así decirlo que realmente vemos que no ha sido algo muy complicado que digamos pero fuera de eso pues ha estado bastante bien ok pues parece ser que ya estamos llegando al final del mapa lo cual está bastante bien ahora la pregunta es puedo saltar en esto ok si puedo por un momento pensé que iba a tener que sentarme en la silla y digamos avanzar estando sentados hubiera sido una opción bastante curiosa no ir avanzando pero sentándome una silla tras otra pero bueno chicos pues como pueden ver hemos llegado al final del mapita la verdad es que ha sido un mapa bastante sencillo pero como digo creo yo que lo principal que me ha gustado ha sido digamos la combinación de colores porque en sí la mayoría pues eran colores un poquitín claros lo cual creo yo que sé bastante pero bastante bien y bueno como siempre no puedo pasar un parkour sin caerme aunque realmente si ponemos a analizar un poco los niveles creo yo que eran niveles pues un poquitín sencillos pero aún así siempre encuentro la forma de caerme pero bueno chicos hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy espero que les haya gustado nos vemos hasta la próxima y adiós